Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vuelven los retos después de mucho, pero mucho tiempo Y además un reto bastante, bastante top Porque vosotros, yo, estando en directo, por supuesto, en mi canal de Youtube Elegisteis tanto operador como el armamento que quisieseis que utilizase con ese personaje Estuvimos haciendo eso, como digo, en directo, hago todos los días directo Por supuesto, hoy lo más seguro es que también vuelva a hacer directo Así que lo más seguro a las 7 de la tarde, hora española Estemos en directo en mi canal de Youtube Y por supuesto, si veo que este vídeo lo apoyáis muchísimo con un like, con una suscripción Y me seguís en Twitter, por supuesto, que haré más retos en el canal Porque sinceramente los tenía, pero bastante, bastante abandonados Así que como digo gente, un placer, espero que os mole muchísimo la partida Donde vosotros mismos elegís personaje, armamento y todo Con lo que jugaré esta partida en el mapa de frontera Espero que os mole muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo Vamos allá Bro, con escopeta, escopeta secundaria Clash solo pistola, un smoke con escopeta y SMG alambres Smoke, FMG, pipa, vale, smoke Smoke, smoke, FMG, pipa y alambres Smoke, FMG, pipa y alambres Vale, literalmente el reto tiene que salir sí o sí Para la gente que todavía no se haya enterado Vosotros elegís personaje, armamento principal, armamento secundario Y dispositivos que vaya a jugar en la partida Vale, así que vamos a ver qué tal Como digo, estamos en el mapa de frontera Y me habéis dicho que eleja a Smoke con FMG Con pistola y con alambres de espino Así ya, lecho, como digo, esto lo estamos haciendo en directo básicamente Porque si no, quedaría súper mal Así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vamos a darle caña, gente, lecho Vale, pues vamos a poner los alambres esto para aquí Perfecto Y nos vamos a quedar yo creo que en bunker, gente Jodeando un poquito la parte esta de servidor y tal, ¿eh? Yo creo Más allá Más allá, gente, lecho Vale, pues vamos a ver qué tal Vamos a quedarnos conmigo por aquí Smoke con pistola, ¿eh? Literalmente, Smoke con pistola Es lo nunca visto Quiero decir, ¿quién juega a día de hoy Smoke con pistola? Yo creo que incluso una persona que no sepa jugar Y que haya visto lo mínimo de vídeos Yo creo que sabe que Smoke hay que jugarlo Con SMG mínimo No quiere jugar la FMG Bueno, pues la utiliza Pero, ¿sabes? Pero bueno, el primer fichaje de hoy El primer elegido se ha descomportado, ¿eh? Hay que intentar matar lo suficiente, por supuesto No podemos sacarnos una par de dos kills Así que vamos a darle caña, lecho Vale Pues vamos a ver qué tal, gente Vamos a... Vamos a darle caña, lecho Vale, pues vamos a quedarnos por aquí Como digo, vamos a controlar la parte de servidor Nos vamos a quedar por la zona esta de búnker A ver si hay alguien por aquí, ¿eh? Vale Eh... Ok Ok, 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 ok Lo bueno es que le he hecho perder una utilidad a la mujer esta Vale Bien, vamos a aguantar ahora, ¿vale? Van a pusear aquí, ¿eh? Van a pusear aquí Vamos a aguantar Son dos minutos Ok Vale, ok Vale 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 Vale, vale Hay un pavo en pitos, ¿eh? Hay un pavo en pitos, ¿eh? Hay que ayudar al mute Vale, buena Bueno, bueno, bueno Literalmente le hemos salvado la vida Vale, vamos a aguantar Un poquito Vale, vamos a irnos para atrás un poco Vale Ok Me ha visto, ¿no? Vale 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 Ok Ok Tocados, ¿eh? Jospitos El último agente aliado en pie Operativo Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Quedan cinco segundos ¿Es donde Ivana murió? Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Primera ronda ganada Con el personaje que vosotras Habéis dicho, eh Le he fallado a Ivana y paniqueado, la verdad Pero lo hemos sabido solucionar Porque sabía que Ivana se había quedado sin balas ¡Vamos! Decídeme ya nuevo personaje, ¿vale? Vamos a ver qué tal Aruni con Con la Educa Pistola y alambre Vale, Aruni con la Educa Con la semiautomática Con la MK14 Katkan con escopeta Con la PMM Y sin granadas de IC4 Mira, Conita Mira, ¡buah! La mira me renta Pero, ¡buah! La mira que me renta Sí, 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 sí La mira que me... La han maniado Lo han maniado ¿Cuál me habéis dicho? La Aruni ¿Dónde está la Aruni? La han pillado Pero bueno, vamos allá Igualmente, como digo Hemos acabado eligiendo un personaje Aleatorio ¿Por qué? Pues la verdad que se me ha complicado Bastante a la hora de elegir Porque claro Con los directos tienen delay Pues la verdad que se complica, ¿no? Esto sería mucho mejor Si no... Si no tuviesen delay Los directos, ¿no? Pero como tienen delay Pues la verdad que hay que hacerlo De una manera totalmente distinta O como me gustaría a mí hacerlo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner esto por aquí Me gusta, ¿vale? Vamos a poner un holograma Aquí también, ¡buah! Si el smoke pone aquí el escudo Me renta ponerle un holograma detrás, ¿eh? Bueno, por lo menos también os doy una cosa Nos ha puesto a leve Que la otra partida Para testear el reto La hemos probado Y literalmente la hemos pillado Con... Ehm... ACS12 Que es la escopeta esta de mierda Que no hace daño a alguno Que le tenemos que meter cabeza Para que muera Pistola ¿Vale? La... La pallet Y... Y granadas de impacto Así que Vamos a ver qué tal, tú De hecho Me renta inclusive Holdear esto Ah, me han abierto ya Ah, no Vale 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 Ok Le he pegado a ese capitán Yo creo, ¿eh? Le he pegado a ese capitán Yo creo, ¿eh? Chavales Bueno, por lo menos está tocado Claro, chavales Tenéis que spamear Cuando veáis que la ronda se acaba ¿Sabes? Este canto te viniste Injured ¡BRO! Nada, muy complicado Va, se me complicó Vale Morte Toma 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 La tenemos ahí La as Buena La han matado Buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Toma Y ir spameando ya Ir spameando personaje Ir spameando Ir spameando Cuatro o dos Me gusta, chavales Vaya a usted Le hemos pegado a ese capitán Dios Jesucristo Vale ¡Eh! Lo hemos visto Vale Vale, está ahí la portadora Ok, aguantamos Aguantamos Chileamos Tranquilos 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 ¿Vana? Queda un enemigo Se ha abierto para la izquierda La Ivana, creo Se ha abierto para la izquierda Yo creo que la tenemos ya en la ventana Gente ¿La hemos visto? Ojo Ojo ventana Buena Va Let's go 2-0 Nice Vale, decirme personaje Decirme personaje En este caso Pulse con la M10 14 M4 5 Y alambres de espino La M10 Me gusta ese combo Vale Vale, me gusta, me gusta, me gusta ese combo ¿Eh? Buah Ya con escopeta, pistola Vale, no, no, no Me gusta lo que ha dicho Bailek Pulse con la M10 Pulse M10 M10 ¿Y qué me ha dicho? Que no se va para arriba M45 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 Y alambres de espino Alambres de espino A tomar por culo Que tremendo porro Nos acabamos de fumar Literalmente el pulse con escopeta Con pistola Y con alambres Yo creo que la peor combinación Que se puede hacer con pulse en la vida Nice, nice Buena, va, va, va Me quedo con esta Me quedo con esta 100% Va a estar más complicada Matar No por así decir Pero igualmente es una escopeta Podemos utilizarlo A cercanas distancias Y yo creo que puede quedar Algo bastante, bastante guapo Vale De hecho encima Mira Fíjate que justo estamos en bomba En esta bomba de taller Que quieras o no La bomba pequeña Que es la bomba de B Son Distancias cercanas ¿Sabes? Entonces hoy me puedo quedar Detrás de la bomba Y se puede complicar un poco ¿No? Vamos allá gente El hecho Vamos a ver que podemos hacer Vale, ok Pues voy a poner alambres Tanto en principal Como en la ventana Ahí ve Voy a poner alambres Tanto en principal Como en la ventana Ahí ve Literalmente Ponemos aquí un alambre Y ponemos aquí otro Porque Oh, ya me lo pone súper Perfecto Me encanta Me pone muy Pero que muy Eh Bien Vale Eh Yo no puedo poner el otro El otro Yo creo que lo vamos a poner Por aquí gente Por si me vienen por aduanas O lo que sea para escuchar No, no, no No, no, no Vale Y aguantamos aquí 100% Aguantamos aquí 100% Aguantamos aquí 100% De hecho Vale Vamos allá Os recuerdo que ahora pasamos a ataque Entonces cuando estemos acabando la ronda esta Spamearme Que atacante queréis que pille Atacante Personaje Arma principal Arma secundaria Y utilidad Vale Vamos allá De hecho Vale Vale Este pueblo Puedo hacer Prif Vale Vale Yo creo que Me van a pushar Me van a pushar Y Paso Hostia, que estoy muteado Perfecto, me encanta Estoy muteado, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo muteado? Joder, de locos, tú, el puto micro, tío Fuck, le he dado sin querer Vale, vale, me lo alejo un poco más Hostia Que es normal que soy, tío Vale, ataque, decirme ya personaje Decirme ya personaje Vale, me gusta este combo Me han dicho, knock, con la escopeta Con deagle Y con frag, me gusta el combo Me gusta el combo más que nada porque Knock, ya sabéis qué personaje es, ¿no? Ya sabéis cómo se juega, es un operador muy solitario De pillarlos, de prevenidos Y literalmente Vamos, a mí eso se me da, vamos De locos, soy el mejor jugador de Europa haciendo eso Así que pues, como digo, vamos a pusear Lo más euro por fuente Vamos a pusear lo contrario De lo que puse mis compañeros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer Vale Vamos allá, gente Tenemos deagle, nice, la deagle La puedo utilizar Espero que no me estén haciendo Un spam pick ni nada Vale, me gusta No me están haciendo spam pick Aquí tampoco me gusta Vale, aquí tampoco Vale, están haciendo spam pick De CCTV, gente Ojo CCTV Porque están haciendo spam pick de CCTV Vamos a pusear piedra, ¿no? ¿O qué? Vale No hay nada por aquí Están reforzando Vale, me voy a comer a la de CCTV, yo creo, ¿eh? Me voy a comer a la de CCTV, yo creo, ¿eh? ¡La he matado ya! ¡Qué buena! Vale Aguantamos, ¿eh? Aguantamos porque quiero que viene una porcha por aquí abajo Vale Cargamos habilidad Y nos metemos por Vale, vale Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Amigos Va Rápido Rápido Lo hacemos rápido Va, nos metemos de una En cuanto voy a que esté metiendo presión Yo me meto, ¿eh? Tropeña y meto, ¿eh? Tropeña y meto Ahí veis que tenemos alambre Tenemos un lesión Tengo que ver que mis compañeros pusen Tengo que ver que mis compañeros pusen Esa es buena Vale, voy a entrar Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Va, tenemos un pago en fuente Tenemos un pago en fuente Vale Peta, 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 peta Por Dios ¿Por qué no peta? ¿Por qué no peta? Joder Vale, muerta Vamos Let's go Nice Sí, señor Qué buena, qué buena Sí, señor Nice, nice Me gusta esto Voy al pago en fuente Campeando como un cerdo Dios Literalmente el pago Estaba y super cambiando Vale, gente Decirme operador Decirme ya operador Va, 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 va Por favor Va Es con escopeta y carga Jackal con escopeta Maverick Semi-automática Pero dime más, bro Jackal con ETA-12 USP Es que el hijo de puta Me pone lo más complicado El cabrón Jackal con AR-33 Pistola y carga de demolición Voy a ir con Maverick Yo creo Fuente de escudo Y plancha Jackal Voy a ir con Jackal A tomar por culo No me voy a jugar Vale USP USP y cargas de humo Hostia Es que me lo ponéis muy complicado Cabrones, eh Me lo ponéis muy puto complicado Tío Ay Bueno, está bien Igualmente voy a intentarlo Voy a intentarlo Porque Yo creo que se puede hacer Se puede hacer entrando por taquillas Yo creo que se puede intentar hacer Vale Tiramos humos Tiramos Tiramos humos Bueno, perfectamente no pueden venir aquí Quiero decir Vale Vale Tiramos humos Entramos Rompemos los alambres Tiramos humos Allí al fondo En la mitad, vale Entramos a Bunker Vale Es que cabrón Vale, lo primero que todo Hay que tirar un humo aquí a la derecha Porque va a estar un smoke Y va a estar un maestro Dando por culo No hay que tirar un smoke en sandwich Vale Tiramos un smoke en sandwich Y a ver si tengo suerte Y no hay nadie en búnker Porque si no hay nadie en búnker Hago eso De el tirón ¿Sabes? Va Le echo Le doy una Hasta allá Este por el de los buenos personajes Ojo Ojo con Spampick aquí Ojo con Spampick aquí Ojo con Spampick aquí Vale, perfecto Me gusta Vale Nice Perfecto Ok Vamos a entrar de aquí Ya sé, gente Vamos a aprovechar el tron que tengo Creo que hay una persona CTTV Hay que llevar cuidado con CTTV Vale Vale No, un segundo Es que hay mucho alambre, tío Y tengo un pound sandwich Tío, es que está súper complicado Hacer esto, chavales Joder, macho Y con una escopeta, tío Es que está súper complicado Hacer esto, chavales Voy a sacar Tengo que sacar a ese eco Porque si no No podemos hacer nada Vale Lo hemos dejado un poquito tocado Vale Lo hemos dejado un poco tocado Me ha piqueado el pavo ahí Vale Ok Está montando ángulo Voy a escanearle No puedo escanearle Vale Vale, ya lo hemos Vale Ya lo hemos secado O no Que sigue dando por culo ahí No, ¿verdad? Vale Buena, 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 buena Ahora hay que posear taquillas, gente Va Va, va Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tiramos humo Tiramos humo A esto Va Hostia, el puto escudo Se me complica Va 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 Vale Va Va Vamos Se ha salido como yo quería Uy, 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 uy Uy, cada Kathy me carga Este pavo de flick Hostia No sé por qué no me salía La silueta de la escopeta No sé por qué no me salía Pero me ha salido bien, gente, me ha salido bien ¿Habéis visto? Y encima con el tron del flores ya ha sido clave Porque me los puse o me los cargo Me los cargo encima los dos Todas las personas que estaban ahí me las cargo ¡Qué buena, sí señor! ¡Reto! ¡Concluido! ¡Reto! ¡Hecho! ¡Nice! Joder, con lo complicado que iba a matar Con la escopeta de Jackal Me cago en mi puta madre, hermano ¡Buena, JJ! Encima quedamos los primeros con 6 pep ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí señor! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Nice! ¡Mipi! ¡Nice! ¡Let's go!